Con un clave al grano Temblando en la boca Con una varita de mimbre La mano Por una vereda Que llega hasta el río Y va Antonio Vargas heredia Y tal Y entre los narajos La luna lunera Ponía en su frente La luz de azar Y cuando apuntaba Las claras del día Llevaba reflejo Del verde olivar Del verde olivar Antonio Vargas heredia Flor de la raza calé Cayó el mimbre de tu mano Y de tu boca es la vez Y de tu boca es la vez De puente reña luce nada De la avena mejí De puente reña lucera De la avena mejí Las mocitas de Sierra Morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Vargas heredia Se mueren de pena Llorando por ti Queda Antonio Vargas heredia Al gitano El más arrogante Y el mejor plantado Y por los contornos De Sierra Morena No lo hubo más bueno Más guapo Y honrado Pero por culpita De una hembra gitana Su faca en el pecho De un hombre sundió Los celos malditos Nublaron su sol Y preso de rabia En la trena lloró De rabia lloró Antonio Vargas heredia Flor de la raza calé Calla en mi pre de tu mano Y de tu boca es clave Y de tu boca es clave De puente alucinada Y de puente alucinada Y de tu boca es clave Y de tu boca es clave Las mocitas de Sierra Morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Vargas heredia Se mueren de pena llorando por ti